Nos vamos en vivo de California mi compita, ahora con la extracción Un temita de las originales de su compa Santos Torres Y un servidor de su compa José Díaz Compaterío, márquenle viejo Tierra de los tres colores, de donde Junior nació Escuela trae de su padre, quien al ruido lo metió De tal palota a las tías, sale bien trancador El rato se mira cerrando, en ese río de valor Por que están en unos clares, y de tener al millón Y paseando se ve el muchacho, sin descuidarle a la voz Para negociar destinos, de palabras al tratar Nunca lo hagan dormido, siempre listo pa' brincar Por iniciales a que, siempre su mando andará De su gusto las fueritas, cuando se toquen fiestas Y que suena la cenata, que la fiesta iniciará Por opa adelante vamos, y no le piensa parar Si me caigo, me levanto, mi gente me ha de apoyar Relajado allá en mi rancho, seguido me han de mirar Y le voy a dejar claro, que aquí venimos para el mar Un equipo muy unido, firme conmigo a la vez Es por eso que el negocio, ha dejado de crecer Salí bueno pa'l trabajo, con mi padre me enseñé Se fue viejo